El coordinador de la bancada de Pachacútic en la Asamblea Nacional, Rafael Lucero, confirmó que sí se reunió con el expresidente Rafael Correa en México. Por esa razón, Pachacútic lo separará de la jefatura del bloque. El asambleísta Rafael Lucero dice que no tiene nada que ocultar, que su reunión con el expresidente Rafael Correa en México fue para tratar temas relacionados con la Asamblea Nacional. Yo hablo con los que tengan que hablar, digo lo que tengo que decir. Dice que hablaron de estructurar una nueva mayoría progresista en la Asamblea y de reemplazar a Guadalupe Llori. Una alianza de los partidos progresistas de la Asamblea Nacional y, por supuesto, Pachacútic, UNES, Izquierda Democrática y, por supuesto, el Social Cristiano. ¿Y qué plantearon para eso? Que cualquiera de los seis rebeldes tiene que ser el presidente que les reemplace a Guadalupe Llori. Confirmó que discutieron sobre la conformación de una comisión de la verdad para revisar los procesos judiciales de correístas. Me ha sido muy claro, esa comisión de la verdad es un tema de análisis profundo. No sabemos cómo quieren hacerlo, no sabemos quiénes son los que van a conformar, quiénes son los que van a financiar esta comisión de la verdad. Esta reunión podría generar que en Pachacútic decidan llegar fuera de la coordinación del movimiento a Rafael Lucero, pero también genera malestar en sus aliados de Izquierda Democrática. Creo que es momento de nosotros poder plantearlos una nueva agenda con aquellas bancadas y actores que estén dispuestos a poder trabajar por la Asamblea Nacional y no solamente buscar espacios de representación. En el correísmo no desconocen que aún buscan conformar esa comisión de la verdad. Pidiendo incluso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que sus sentencias, que sus informes tengan cabida en nuestro país. En las próximas horas los asambleístas de Pachacútic se reunirán y tomarán una resolución.